Un pajarillo que vi cantando Un pajarillo que vi cantando Un pajarillo que vi cantando Tal vez delito es su amor Tal vez delito es su amor Tal vez delito es su amor A ver tres, y así, un pajarillo que vi cantando, a ver como dice, lo vi cantando, tal vez tenés nuestro amor A ver tres, y así, un pajarillo que vi cantando, a ver como dice, un pajarillo que vi cantando, tal vez tenés nuestro amor A ver tres, y así, un pajarillo que vi cantando, tal vez tenés nuestro amor A ver tres, y así, un pajarillo que vi cantando, tal vez tenés nuestro amor A ver tres, y así, un pajarillo que vi cantando, tal vez tenés nuestro amor A ver tres, y así, un pajarillo que vi cantando, tal vez tenés nuestro amor A ver tres, y así, un pajarillo que vi cantando Un pajarillo que vi cantando, tal vez tenés nuestro amor Un pajarillo que vi cantando, tal vez tenés nuestro amor A ver tres, y así, un pajarillo que vi cantando, tal vez tenés nuestro amor